El gran Vicente Fernández decía que la vida es un canto y cada canción es un capítulo que va formando parte de nuestra historia. Lo que no sabía el gran cantante mexicano es que en su historia, en los últimos momentos de su vida, iba a ser protagonista de uno de los hechos para los que la ciencia todavía no tiene todas las respuestas. A finales del año 2021, cuando se encontraba ingresado en el Hospital Country 2000 de Guadalajara con un diagnóstico médico que determinaba que el artista estaba próximo a su muerte, experimentó una inexplicable mejoría. Comenzó a respirar por sí mismo y a relatar a los que lo rodeaban anécdotas de los momentos más apasionantes de su vida. Sin embargo, poco tiempo después, iba a fallecer. Demostrándose entonces que su milagrosa mejoría fue un espejismo inexplicable desde el punto de vista médico. A la gente no le gusta lo que no puede comprender, y mucho menos si es algo relacionado con la muerte. La gente se siente segura cuando en situaciones que no superan, en momentos de preocupación terrible, alguien toma las riendas y el control de la situación y actúa como un padre con un hijo, tomando las mejores decisiones. Confiamos en los médicos, los escuchamos sin rechistar y pensamos que ellos son héroes sin capa. ¿Pero qué ocurre cuando descubrimos que los médicos no tienen todas las respuestas? ¿Qué pasa cuando ellos mismos reconocen que hay fenómenos médicos para los que no tienen una respuesta biológica? Hablamos de fenómenos que no pueden ser explicados de manera racional, que entran en el campo del misterio e inquietan a quienes los viven, porque les obliga a replantearse sus creencias sobre el fenómeno de la muerte. Hoy les voy a hablar de la lucidez terminal y de cómo este fenómeno desconocido podría significar que el hecho de morir, el hecho real y empírico de abandonar este mundo, sí requiere de una preparación a nivel mental y no es simplemente un apagón o una desconexión, es algo mucho más profundo. La lucidez terminal, en palabras sencillas, es la mejoría repentina que experimentan personas que están cercanas a fallecer, enfermos que se encuentran en las últimas etapas de una enfermedad terminal, incurable o irreversible. Desde un punto de vista lógico y racional, consideramos que si alguien está padeciendo una enfermedad que no se puede curar, esa persona irá empeorando hasta que finalmente no pueda resistir más y fallezca. Sin embargo, sucede en muchos casos lo contrario, que justo cuando esa persona está a punto del no retorno, cuando los médicos comienzan a preparar a su familia para el desenlace final, esa persona mejora, como si realmente la enfermedad hubiese desaparecido de su cuerpo. Fue en el año 2009 cuando el biólogo Michel Namm acuñó el término lucidez terminal o mejoría de la muerte. Y en estos años, aunque ha habido opiniones de todo tipo, la ciencia sigue sin dar una respuesta clara sobre este fenómeno. Lo más inquietante de todo es que se trata de algo ilógico e inexplicable desde un punto de vista médico o biológico y que es mucho más común de lo que pensamos. Por las investigaciones previas que he realizado documentándome sobre este tema y preguntando a muchas personas sobre esta situación, me atrevería a decir que casi todos conocemos a alguien que ha vivido de cerca esta situación de la lucidez terminal. El ver que tu familiar, desahuciado por los médicos, que casi no puede hablar, caminar, comer, de repente recupera su lucidez, su conciencia del entorno y empieza a realizar pequeñas acciones que nos hablan de una gran mejoría. Entre los cientos de testimonios que me han enviado a través de mis redes sociales, encontramos uno muy interesante de Luis Edgar Macedo. Él me comenta lo siguiente. Mi suegra llevaba varios años sin pararse de la cama y algunos meses sin hablar. Su salud estaba cada vez más deteriorada. Incluso sus familiares fueron a despedirse de ella porque percibieron que el final estaba cerca. Sin embargo, cuando llegaron a la habitación, descubrieron que la señora estaba despierta, que hablaba de forma normal y que incluso pudo tener unas palabras muy bonitas con sus familiares. Esto ocurrió y poco después falleció. Diana Peag me contaba que su abuelita, que padecía cáncer terminal, se despertó en los momentos más cercanos a su muerte y dijo que quería hacer una fiesta. Incluso empezó a organizar el evento, la comida, la música, los invitados. La fiesta se celebró, pero sin la presencia de la anfitrónia que falleció el mismo día del evento en el año 2007. Reunió a toda su familia para la despedida final y se aseguró de que hubiese sonrisas y no lágrimas en el momento de su partida. Incluso me han escrito profesionales de la medicina como la enfermera Carmina Neave, quien me asegura que, tras muchos años de servicio, ha vivido muchas veces experiencias con pacientes terminales que después de estar muy mal, tienen una mejoría significativa, pero a los pocos días trascienden a otros planos, asegurando ella y sus compañeros que están acostumbrados a que esa mejoría solo significa que el final se acerca. Por cierto, si ustedes también quieren compartirme sus historias sobre este o cualquier otro tema, están invitados a que pasen a mi página de Facebook, les voy a dejar el enlace en la parte de abajo, donde voy publicando los temas de los que estoy trabajando y de verdad que sería muy muy padre poder recibir sus historias y ver cómo podemos complementar los siguientes temas. Así que están invitados a que pasen a la página, yo encantado de leerlos. Como les decía, la ciencia reconoce que no tiene todas las respuestas sobre la lucidez terminal y solo da explicaciones, aunque a veces son explicaciones bajas, como que podría tratarse de cambios en el cerebro y en la producción hormonal en las últimas etapas de vida de la persona, para que lo entendamos mejor. Es como una especie de sistema de defensa de nuestro cerebro que se activaría al detectar que estamos a punto de fallecer y que buscaría prepararnos para este momento. Sin embargo, los científicos se quedan sin argumentos cuando esta mejoría se produce también en pacientes cuyo cerebro está completamente dormido, como los que sufren enfermedades como la demencia severa o el Alzheimer. Esto es mucho más importante de lo que pensamos. Lo que está diciendo la ciencia es que solo se puede explicar la lucidez terminal si tenemos en cuenta que nuestro cuerpo, independientemente de la enfermedad que tengamos y de la edad que tengamos, guarda, por así decirlo, una parte de nuestras hormonas para que, llegado el momento, podamos darnos cuenta de que llegó el final. ¿Por qué ocurriría algo así? Si nuestro cuerpo, como tan acostumbrados estamos a escuchar, es una máquina diseñada con gran perfección, ¿por qué su creador diseñaría esta máquina para que, pase lo que pase, tenga esa reserva de nuestro cuerpo para el momento de la muerte? La única explicación lógica es que el propio cuerpo nos está hablando de que el final es algo más que el final, que necesitamos prepararnos para el final. No porque todo se acabe, quizá porque algo continúa. Los casos más impresionantes de la lucidez terminal se presentan en personas cuyo cerebro lleva años o incluso décadas completamente dormido o apagado. El doctor Christopher Kerr, director médico del área de cuidados paliativos de un hospital de Búfalo en Estados Unidos, publicó un estudio en una prestigiosa revista científica, donde habla de pacientes de Alzheimer que, en sus últimos días u horas de vida, recuperan repentinamente la capacidad de hablar y lo más inquietante, también su memoria, reconociendo a sus familiares a pesar de que hayan pasado años desde que dejaron de saber quiénes eran. Incluso investigadores como Jason Karlawashi, doctor especializado en gerontología, esto es centrado en mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, él trabaja en Pink Memory Center de Filadelfia. Él reconoce que esto de la lucidez terminal es bastante común y más frecuente además en pacientes con demencia, lo que les obliga como médicos a reconocer que hay mecanismos del cerebro que desconocemos y más aún si están relacionados con el proceso de la muerte. Los más escépticos aseguran que la lucidez terminal es un efecto placebo, que mejoramos porque nosotros mismos queremos mejorar y no queremos morir. Pero, ¿es esto posible en pacientes que saben perfectamente que su cuerpo ya no puede resistir más? Esto no se explica si tenemos en cuenta que en muchos casos desgraciadamente el sufrimiento de las personas es tal que la muerte es un gran descanso. ¿Por qué quisieran continuar? El fenómeno de la lucidez terminal es tan impactante que incluso se ha detectado en aquellos enfermos que están dormidos y no tienen la capacidad de expresarse. ¿Cómo ha sucedido esto? Pues les cuento que la Universidad de Michigan realizó un estudio tanto con personas como con animales donde observaron que la actividad cerebral aumentaba después de un paro cardíaco o bien después de retirarle a la persona el soporte vital. Es decir, que la persona se encontraba conectada a un respirador que hace esta función por él y que cuando los médicos determinaban que hay muerte cerebral decían desconectar a la persona y en ese momento ven que hay casos, incluso la mitad de los que se analizaron donde la actividad cerebral vuelve en ese momento. Es un estudio que llevó décadas y que demostró que tras el paro cardíaco o la desconexión el cerebro tuvo un incremento de actividad cerebral a nivel de ondas gamma que están relacionados con la capacidad visual, auditiva y de movimiento. Hay neurólogos como Jimo Borijin que creen que esto se produce como un esfuerzo desesperado de la persona por aferrarse a la vida y otros, los más atrevidos, afirman de que sería todo lo contrario. Sería nuestro cerebro intentando que nos preparemos para que nos demos cuenta de que ya nos vamos de esta vida. Aunque el fenómeno de la lucidez terminal lleva pocos años siendo estudiado por la ciencia, se tiene constancia de que los primeros doctores de la historia, personajes tan laureados como Hipócrates, Cicerón o Plutarco, ya hablaban de este fenómeno, demostrándose con ello que sucede desde los albores de la historia que es algo inseparable, esencial en los últimos momentos de vida del ser humano o incluso me atrevería a decir algo presente en la vida de cada ser vivo. Y es que durante mi investigación sobre la lucidez terminal también me han contado historias relacionadas con este fenómeno con sus mascotas. Hisbata, por ejemplo, ella me decía que esto le sucedió con su perrito que vivió junto con su familia durante 8 años. Me decía His que lo adoptaron, que estaba en la calle y que llegaron a considerarlo un miembro más de su familia. Al perrito le dio cáncer y sus últimos meses de vida sufrió mucho y los problemas de movilidad eran tan importantes que ya no podía caminar. Sin embargo, poco antes de su muerte, el perrito se levantó, caminó, intentó jugar, incluso ladró, a pesar de que llevaba tiempo sin expresarse. Son historias realmente increíbles, pero que sin embargo son completamente reales. Hasta ahora hemos hablado de la posición de la ciencia ante este tipo de fenómenos. ¿Pero qué dicen las religiones? Hay pensadores como Stanford Betty, escritor y profesor de estudios religiosos de la Universidad Estatal de California, que aseguran que la lucidez terminal está relacionada con el alma. Según él, esta mejoría de muerte se produce porque nuestra conciencia, nuestro ser espiritual, nuestra alma, habría logrado liberarse del cerebro, separarse de nuestro cuerpo físico y funcionar de manera independiente. En este sentido, me parece muy interesante señalar las investigaciones del profesor Néstor Berlanda, él es doctor en psiquiatría de la Universidad de Rosario en Argentina, quien lleva décadas volcado a la investigación de la sustancia conocida como DMT. Se trata de una sustancia que nuestro cerebro segrega y produce de manera natural, pero que también puede ser ingerida por el ser humano a través de las famosas plantas sagradas que contienen sustancias alucinógenas. La liberación de DMT en nuestro organismo, sustancia conocida también por algunos con el llamativo nombre de molécula espiritual o molécula de Dios, según Néstor Berlanda, jugaría un papel crucial en los estados alterados de conciencia y fenómenos como las experiencias cercanas a la muerte o incluso los encuentros con ovnis y fantasmas. Ahí les va la explicación de esto. Es decir, estamos hablando de una sustancia que se libera en el cerebro cuando alguien tiene experiencias de contacto con otras realidades. De ahí que haya quienes consideren que quizá cuando se produce la lucidez terminal, la DMT podría estar liberándose en el cerebro del paciente para ayudarle a dar el salto entre nuestra realidad y el otro lado. Y hay incluso historias paranormales que estarían apoyando esta afirmación. ¿Ustedes han escuchado de las personas que están a punto de morir y empiezan a decir que ven a sus seres queridos fallecidos en la habitación? Estas personas jamás manifiestan ver en la habitación a algún ser querido que esté vivo o, por ejemplo, que esté lejos y no puede estar en esos momentos a su lado. Siempre ven a los que ya han fallecido como si vinieran a buscarlos. Como si realmente instantes antes de la muerte se abriera un portal entre nuestro mundo y el del más allá y esa persona que está a punto de trascender pudiera estar a la vez aquí y allá, a medio camino entre ambas realidades. Es muy interesante ver este tema. También hay una teoría realmente interesante y es la de esas personas que han estado a punto de morir o incluso muertas a nivel clínico durante varios minutos y que aseguran haber visto un túnel de luz blanca y ellos manifiestan sentir una paz como jamás habían sentido un sentimiento inexplicable de que les hacía seguir hacia adelante hacia esa paz infinita pero que de repente han regresado a la vida justo antes de cruzar al otro lado del túnel. Hay incluso expertos que aseguran que ese túnel de luz estará relacionado con nuestro nacimiento con ese túnel que cruzamos en el canal del parto al salir del cuerpo de nuestra madre y que por lo tanto morir es también nacer a una nueva vida. También están las historias de personas que ya sea están en situaciones límite o bien en el transcurso de alguna cirugía han sentido salir de su cuerpo flotar y ver desde lo alto la escena describiéndola con exactitud ante los impactados doctores. De verdad que esto que estoy hablando ahorita es un tema realmente interesante y fascinante y he encontrado muchísimos testimonios los abordaremos con profundidad en un siguiente blog así que están invitados a compartirme sus historias en la página de Facebook. Ciertamente estos asuntos son temas apasionantes que nos hacen sentirnos completamente ignorantes porque la realidad es que nadie sabe a ciencia cierta lo que sucede cuando traspasamos el velo de la muerte. No solo es la lucidez terminal son otras muchas situaciones que se producen me atrevería a decir prácticamente cada día pero que son ignoradas simplemente porque no se pueden explicar. Por ejemplo, ¿qué me dicen ustedes de aquellas personas que se despiertan un día en la mañana sin saber que se van a morir de forma repentina y que curiosamente ese día se despiden de sus familiares de una forma diferente? Ellos no saben que van a morir pero ¿su cerebro o su subconsciente sí lo saben? ¿Se trata de facultades paranormales que tenemos dormidas, olvidadas como la premonición o el ser capaz de conocer acontecimientos futuros? ¿O se trata de ese mecanismo desconocido de nuestro organismo para prepararse para la muerte y cerrar etapas? Esto nos lleva a hablar precisamente de eso de cerrar etapas. Se asegura que para iniciar el proceso de duelo ante la pérdida de un ser querido es necesaria la aceptación y la despedida incluso cuando se han producido situaciones desgarradoras como por ejemplo padres que pierden a su hijo en un accidente de tráfico y su cuerpo está tan mal que los forenses no pueden mostrárselo a su familia incluso en esos casos les enseñan aunque sea un zapato o un trozo de ropa a su familiar para que reconozcan lo que ha pasado puedan iniciar el proceso de despedida el proceso del duelo Si les interesa más de este tema tenemos un episodio del podcast donde una enfermera nos habla de negligencias en el hospital e historias que se prohíben contar y en el minuto 44 comenta la situación de los pacientes que necesitan o esperan algo y que cuando eso sucede finalmente se mueren y pueden descansar esta es una situación muy curiosa y déjenme que les diga que esa despedida no solo parece ser clave para los que se quedan aquí sino también para los que se marchan repito quizá por un ciclo cósmico que nos sobrepasa y que todavía no alcanzamos a comprender he encontrado muchísimos testimonios de personas que aseguran que su familiar no falleció hasta que no llegó el último ser que dio a despedirse que aguantan los dolores y frena la muerte para darle tiempo de llegar a esos familiares incluso permítanme esto ha ocurrido en mi familia y yo les quiero compartir esta pequeña historia que me sucedió a mí yo tenía aproximadamente 14 años y me encontraba en la época de la secundaria en esa época la mamá de mi papá o sea mi abuela mi abuela paterna comenzó a sentirse muy mal y empezó a tener cuestiones respiratorias que ya no le imposibilitaban moverse ni comer ni hacer nada ella inició prácticamente de un lunes hasta un viernes mi abuela estuvo mal y prácticamente agonizó durante dos días los hermanos de mi papá hermanos y hermanas empezaron a llegar en el transcurso de los días para estar con mi abuela y acompañarla pero tenía un tío que ese tío trabajaba fuera y él no podía regresar hasta el viernes por la noche entonces mi tío regresa viernes por la noche va se acerca con mi abuela y a los minutos o a las horas no recuerdo exactamente porque ya pasó un tiempo pero llega mi tío y al transcurso de poco tiempo mi abuela fallece para mí fue algo impresionante porque yo ya había escuchado hablar de este tipo de cosas ¿no? de que los familiares tratan de confesarle algo a un hijo para decirles digo esto es nada más como comentario les dicen pues tú eres adoptada o esto lo otro o tengo otra familia empiezan a hacer revelaciones muy muy fuertes y que hasta que hacen eso ya pueden descansar en paz solemos pensar que la muerte es el final pero después de hablar tanto sobre lucidez terminal me pregunto algo ¿qué ocurre si la muerte no es el final? ¿qué pasa si la muerte es tan importante como para que nuestro cuerpo lo sepa y trate de avisarnos y prepararnos para ello a través de la llamada mejoría de la muerte? en la lucidez terminal no se puede aplicar el método científico porque lo que sucede escapa a cualquier explicación lógica según el psicólogo argentino Alejandro Parra quien ha entrevistado a más de mil profesionales de la medicina para hablar de entre otras cosas sus experiencias con la lucidez terminal asegura que este fenómeno es más común en los adultos que en los niños ¿será porque a medida de que crecemos olvidamos el verdadero significado de la vida? ¿será que cuantos más años vivimos más pensamos que estaremos aquí para siempre? ¿será que la lucidez terminal solo se manifiesta en aquellos que definitivamente se han olvidado de que la única certeza que tenemos cuando nacemos es saber que vamos a morir? Vicente Fernández decía lo importante no es llegar primero sino saber llegar quizá la lucidez terminal sucede porque debemos entender que no solo hay que prepararnos para vivir también hay que prepararse para morir hay escuelas para la vida pero no hay escuelas para la muerte la muerte sigue siendo un tema prohibido en nuestra sociedad porque cuando muere se acaba el consumismo el dinero todas las cosas materiales que mueven al mundo que curioso que cuando llega el final los pacientes con lucidez terminal no suelen hablar de estas cosas sino del amor del agradecimiento de todas esas pequeñas cosas que hacen que la vida y ahora ya lo sabes también la muerte valga la pena amigos muchísimas gracias por ver un blog más aquí en el canal de Pepe y Chema recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema síganme en Facebook que es donde estamos compartiendo todos los temas y todas las cosas de las que vamos a estar hablando para que ustedes me compartan sus historias les quiero agradecer muchísimo por todo el apoyo les mando un abrazo muy muy grande y nos vemos en un siguiente vlog hasta luego y nos vemos